Este es Costa Park del grupo de VEMPRO, en esta temporada pensamos recibir más o menos un 30% más según las tendencias y todos los análisis y los estudios que hemos hecho que el año pasado, por lo tanto deberíamos llegar tranquilamente a una cifra prudente a 500 mil personas. La temporada arrancó el 20 de diciembre, a diferencia del año pasado que arrancó el 1 de enero, usualmente los parques de diversiones no tienen una fecha de término. Sino que eso va de la mano con la afluencia de gente. Nosotros lo que sí estamos seguros es que nos quedamos sí o sí hasta fines de enero y dependiendo de cómo le vaya al parque seguramente abriremos más tiempo. El parque de diversiones es una propuesta netamente familiar, el año pasado si bien es cierto nos acompañó en una proporción 70-30 del público juvenil adolescente, porque el año pasado todo el mundo sentía que este era un parque extremo. Este año nosotros hemos fortalecido la propuesta por el lado familiar. Entonces este año ese 70-30 se ha pasado a un 50-50 aproximadamente, 50% de familia de padres con hijos y hemos bajado, bueno, no ha bajado el público adolescente, pero se ha incrementado sustancialmente el público familiar. El público familiar este año tiene este castillo de Faber-Castell, que no había el año pasado, tiene una pista de patinaje que se suben muchos padres con niños y tiene el mundo jurásico que es netamente para la familia. Entonces por eso es que se ha incrementado bastante el público familiar. A pesar de eso, a los adolescentes le hemos puesto una montaña rusa jamás vista en el Perú, la más grande que ha venido acá a nuestro país. Y hemos conservado los juegos que la rompieron el año pasado y hemos incluido aparte de la montaña, dos juegos más extremos, uno que está acá atrás se llama El Vértigo. Y hemos traído también el Tagada, que es un clásico en la historia del Perú. Es difícil de responderlo porque dependerá de cuánta gente viene. O sea, si viene mucha gente, lo recuperaré, se recuperará en un mes. Si no viene, no se recuperará. Que no va a ser el caso porque es difícil tener una primera experiencia como la del año pasado y que ya haya sido un éxito. Lo que estamos haciendo es reconfirmando la opción que tuvo el público de escogernos a nosotros como un centro de esparcimiento para toda la familia.